Aplausos Los tenemos en el gobierno más de los países Un hombre español que invitaba a la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los españoles? ¿Por qué? 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 ¡Aleluya! 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 Y solo hay para venir el grito de los españoles salvos ¡Hermanos españoles, una alabanza por el Señor! ¡Aleluya! Que sí, hermanos, bien. Quiero las gracias a Dios por la iglesia en Colombia. Quiero que esto va a llevar a los hermanos de Dios, los hermanos de Dios, y a la iglesia en Colombia. Y que lo que Dios ha enviado a ustedes es que hacen parte del mundo. Dios está en la iglesia. Y nosotros estamos en el testimonio de lo que está pasando aquí. Todos los hermanos que estamos aquí somos prescindos de la iglesia de Dios. Este es el siglo. Quiero que escuchemos a la iglesia de Cristina, que son las jóvenes tan nuevas, y que tienen las palabras. Este es el siglo XXI. Dios me envió a los hermanos. Les saludo a todos los hermanos de Señor José Cristo. Saludad a los hermanos especiales. A los conmisioneros. A los hermanos directivos de Colombia. A los que se hacen en la iglesia de Colombia. En esta gran vida. En esta gran vida. En la iglesia de Colombia. Cada vez que hay en la iglesia. Y todos los hermanos. Mi hermano Cristina, me gustaría compartir con nosotros esta carta. Hoy en nuestro aniversario de los cristianos de la iglesia de España. Siempre agradecería a mi persona. Quiero decir gracias. Gracias mi Señor por haber tenido el misericordio de este pueblo español. Gracias Señor por dar la visión con los hombres. A Dios en Colombia. Le mandame con la luz. Y esperanza de esta nación. Gracias y este trabajo. Por dejar sus acordidos. Por ese mundo hacia las naciones. Por vuestro esfuerzo. por nuestras oraciones y amor, por la vida de un rato, una familia luchadora, fecho de alma, que ama las almas perdidas, y se brinda por completo a tu vida. Gracias, hermano Marta, mi mamá de la verdad, y familia, por ser un modelo de seguir, de lucha y de sacrificio, de constancia, por estarlo. Gracias, porque a mí está dispuesto a ganar solo a otras, por amor y obediencia a su vida. Gracias, y es el programa, porque hoy, a ver a los hombres y mujeres españoles, vivificando el proyecto de su vida. Hoy, estoy agradecida, porque muchos de los que estamos aquí, en donde pierdo a manos de vidas y sin rumbo, en mediados, en drogas, otros de la droga, y otros muchos, nos deja el amor. Hoy, a ver, yo hubiera sido mi familia, si la verdad es que abandona, como me ha llegado a mi vida. Quizás estaremos en el mundo, y que tiene una vida vacía, y que tenga una vida con mujeres pasajeras, de una padre de los chavos, y una hermana de mi vida. Hoy, quiero decir, al mes de estado, a todos los pastores, sus familias, y a los hermanos, pues somos el fruto de la salvación. Hoy, todos los españoles que estamos aquí, debemos decir, gracias, Iglesias en Colombia. Porque la verdad es que nos gusta a los dos países de España, gracias a los vecinos. Porque sin ustedes, a veces como Italia, Francia, Alemania, España, Suiza, México, Reino Unido, Ángel, Dinamarca, Sudoletia, Ojalá, y muchos más, hoy reconocía a ese único niño. Están aquí, y lo que más pareces, estamos en el siglo, con todos vosotros, porque no me lo dice, es de nada decir, lo que habéis visto y lo que habéis seguido. Pero también, quiero agradecer a la conversión, no les doyéis. Tal vez con los españoles podemos mostrar el duro. Muchas veces, me habéis expresado, y ya se ha hecho sentir un maldito. Pero recuerda, que todavía, habremos muchos estudiantes, escuchar a la gente, la palabra de salvación. Y nos permitimos, Señor Jesucristo, que si se cumpliste en la cruz, para salir a nuestros brazos. Ya se hacía, se hacía, se hacía. Y ya se hacía, se hacía. Y ya se hacía, se hacía, se hacía, se hacía.